Mandando un buen pensamiento para nuestra abuelita de la mar que tantas bendiciones nos ofrece el agua que bebemos, con la que nos refrescamos tantos alimentos esta se llama abuelita de la mar Abuelita de la Mar Abuelita de la Mar y que saluda de esta cara Abuelita de la Mar Abuelita de la Mar y que saluda de esta cara Abuelita de la Mar y que saluda de la Mar Abuelita de la Mar y que saluda de la Mar y que saluda de la Mar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!